¡Hey! Buenas tardes. Estamos con Nicolás Solano. Nico, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, vamos a disfrutarlo. Yo soy Alejandro Salazar con la empresa Quindío Aventurero. Un chequeo de seguridad en cámaras con Nico. Dos, tres, cuatro. ¿Estamos listos? Esto se me... Ya te lo voy a pegar. Nico, ¿estamos bien? Sí, señor. Listo, chao. Listo, chao. Listo, chao. Listo, chao. Listo, chao. Listo, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísimo!